¿Cómo entendemos las formas de explicar en biología? Creo que parte de los discursos histórico-filosóficos es entender las lógicas propias de la biología. ¿Cuáles son las preguntas del qué, el cómo podemos enseñar la biología en la clase? Casi siempre lo que aprendemos los licenciados es los conceptos de la biología, los grandes temas de la biología, pero casi nunca aprendemos qué significa la biología en este mundo contemporáneo. Encontramos a veces una dicotomía entre la formación pedagógica o didáctica del contenido disciplinar y muchas veces perdiendo de vista que el objeto de estudio nos determina numerosas estrategias y posibilidades de enseñanza. Debemos hoy que el problema no es de información, sino de saber qué hacer con esa información, cómo resolver los problemas cercanos a nuestros contextos, y desde allí o allí la didáctica tiene un lugar fundamental. Tenemos numerosos indicadores que dan cuenta de que la pérdida de la diversidad biológica concede a una pérdida de la diversidad cultural y viceversa. La enseñanza se ha centrado mucho en una estrategia expositiva, en una estrategia en donde se leen los libros de texto, donde se desarrolla el taller, pero creo que la biología se aprendería mejor, por ejemplo, el contacto con el campo. Los desafíos que nos ofrece ahora la sociedad, la cultura, el mundo globalizado, implica repensar la formación de profesores. No es solamente el experimento, no es solamente la salida de campo, sino cómo eso se complementa con la forma en que nosotros contamos cierto tipo de procesos, sobre todo a público muy joven, como los niños. Necesitamos trabajar más con nuestros maestros en formación para que entiendan que ser docente no se agota con el pregrado, sino que tiene que ser un proceso continuo. Está pensando la enseñanza de la biología desde múltiples lugares, y eso obviamente nos ayuda a reposicionarnos o a cambiar nuestras posiciones o nuestros puntos de vista frente a cómo creemos que se debería enseñar la biología en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!